Sí, hoy vamos a presentar ahora en la Junta Electoral Central alegaciones a la petición que ha realizado Vox ante la propia Junta instando a que prohíba la emisión del vídeo electoral de PACMA, a que ordene su retirada de todas las plataformas en las que ha sido emitido hasta ahora y alegaremos que nos reafirmamos en el contenido del vídeo. Seguimos pensando que somos el único partido político que ha plantado cara a Vox en esta campaña electoral. En el vídeo únicamente se muestra la política del odio y la violencia que Vox promueve, a pesar de que ellos ahora alegan que es PACMA quien está incitando al odio con este vídeo, nosotros nos reafirmamos en que Vox es una amenaza para la democracia, amenazan con cerrar cadenas de televisión, quieren censurar el vídeo de un partido político como nosotros y creemos que frente a esa política del odio y la discriminación que promueven debemos ser firmes, mantenernos en nuestras posturas y por supuesto nos reafirmamos en la emisión del vídeo, sigue emitiéndose el vídeo y no lo retiraremos hasta que nos indiquen lo contrario y esperamos que la Junta actúe como le compete y no ordene la retirada del vídeo.